¿Qué consejo le daría yo a las mujeres que son criticadas por su físico? Mi consejo es... A toda la audiencia hermosa de mamás latina, mi consejo es que esas personas a ustedes no les den de comer, esas personas a ustedes no les compran su ropa, esas personas no van a preocuparse si el día de mañana no tienen dónde dormir. Son personas que simplemente intentan llenar sus vacíos emocionales y su falta de amor propio opinando sobre los cuerpos ajenos. Si esa persona quiere tener un cuerpo de equis o de manera, que la diga a ella, pero que no sea tan antiguo. Tú recuerda que es tu vida, solo tú vas a vivirla. O sea, solo tú tienes la capacidad de permitir que esos comentarios te afecten o no. Solamente recuerda que es tu vida, que ellos también, la de ellos. Recuerda también que eres hermosa tal y como eres, que los estereotipos son solo lo que la gente cree que está bien, pero no es lo correcto. Entonces, nunca aprende a soñar, que los sueños se hacen realidad, que sean muy disciplinados, que nunca le coman cuenta a todo el mundo. Creen en ustedes, en su talento, en lo que son capaces y siempre pegaditos en la mano de Dios. Gracias. 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 Gracias.